Música Pues ahora le toca el turno a Géminis. Debo decir que los gemelos son muy sociables y son dueños de la palabra, ¿eh? A tal grado que pueden manipular todo a su favor y a todos. Sí, sí, nadie es inmune al convencimiento de Géminis. De hecho, Géminis le puede vender paletas a los esquimales y arena a los beduinos del desierto. Por difícil que les parezca esto, son los reyes de la comunicación estos angelitos. Además de que de Géminis podemos esperar cualquier cosa. Creo que es uno de los signos que no son aburridos en lo absoluto. Son personitas muy inteligentes y totalmente impredecibles. Ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que van a hacer, mis ángeles. Son tan complejos que ni ellos mismos se pueden descifrar. Así como lo oyen. Géminis es ese signo que nos invita a cenar. Salimos todas bellas para irnos a cenar y ya en la puerta llega y nos dice, ¿Cómo? ¿No traes el traje de baño? ¿Que no vamos a cenar? No, no. Nos vamos directos a la playa. Eso es Géminis. Y a esto habría que anexar que como ya lo hemos dicho aquí en este canal, Géminis es otro de los niños terribles del Zodíaco. Son muy divertidos, son muy curiosos y sin duda son muy pero muy intelectuales. Sí, sí, así de divertidos como los ven, son personas que esa cabecita está súper bien amueblada. Les pueden hablar de cualquier tema y ellos les van a contestar. ¿Por qué? Porque esa curiosidad que tienen los lleva a estar investigando cosas todo el tiempo. Incluso cuando están hablando con nosotros, Géminis está sacando sus conclusiones. A Géminis no le podemos decir soy rico porque Géminis nos va a estar viendo el reloj, nos va a estar viendo los zapatos, el vehículo que traemos y él solito, aunque no nos diga ni una palabra, va a saber si estamos o no diciéndole la verdad. Ahora sí que es difícil engañar a uno de estos jovencitos. Y tanto hombres como mujeres de Géminis no se crean que se van detrás de cualquier persona. A Géminis le gusta tener determinadas cualidades en la persona que va a caminar a su lado. Para aventuras románticas, ustedes dirán puede ser cualquiera. Pues no mis ángeles, tampoco para aventuras románticas. Porque hay donde los ven divertidos y muy sociables, son muy selectivos estos angelitos. Géminis es un signo que le gusta casi a todo el mundo porque son amables, son divertidos, son personas que siempre están tratando de encontrarnos algo bueno, aunque no tengamos nada bueno, mis ángeles. Sin embargo, hay donde ven a estos gemelitos, aunque parece que le gustamos mucho, que se están cayendo ellos en atenciones para nosotros, no quiere decir que le estemos gustando. Aunque a nosotros nos pueden resultar muy sexys los gemelos y pensar ya ligué, pues no se equivoquen. Porque la mayoría de las veces estos gemelitos solamente están siendo amables. ¿Por qué? Por lo que ya comenté. Son muy selectivos al momento de elegir una pareja. Géminis tiene un gran sentido del humor y a los gemelos les encanta reírse de todo. Son seres muy sociables, ellos realmente aman el poder comunicarse. De hecho, en algunos videos ya ven que yo les he comentado que Géminis parece que nació con el teléfono celular pegado a la mano. Es dificilísimo hacerlos que suelten el teléfono o la tableta los muchachos jóvenes. Ya de por sí ya los adultos, los que ya son de mi generación y de la generación de los padres de estos niños que tienen el teléfono en la mano todo el tiempo, ya era difícil quitarles el teléfono de la mano ¿Por qué? Porque son muy sociables y les encanta hablar con sus amistades y estar al pendiente de qué es lo que está pasando a su alrededor en general. Y fíjense que este asunto de que aman estar en comunicación y ser sociables, muchas ocasiones, al igual que a Libra, se les malentienden sus intenciones. ¿Por qué? Porque se toma esa amabilidad que tiene Géminis, ese modo que tiene de estarnos haciendo bromas todo el tiempo como una insinuación. Sí, sí, la mayoría de la gente pensamos, como lo decía hace unos momentos, ya ligué, ya agarré este Geminiano. Pero fíjense que no. Al igual que Libra, ellos son súper coquetos y esto no tiene nada que ver con la intención de llamar la atención de las personas con las que están siendo amables. Ahora sí que les sale naturalito, mis ángeles. Lo malo de esto, de que son coquetos naturalitos y amables naturalitos, pues no se crean que las parejas de Géminis lo entienden muy bien. Generalmente terminan regañados porque luego se les dice, es que andabas coqueteando, que crees que no te vi las sonrisas que le andabas regalando a fulana o a mangano. Pues, ¿qué creen, mis ángeles? Cuando les dicen, no sé por qué estás enojado o por qué estás enojada, les están diciendo la verdad. Estos jovencitos son sexys, sexys y llaman mucho la atención por la manera que tienen de ser. Ahora sí que no es que quieran volarse o no es que ellos se estén buscando hacer una relación con nadie. Simplemente así son ellos. Pero aunque no lo crean, atrapar a un Géminis puede ser muy difícil. Y aunque no crean que sé hacer mucho del rogar cuando son solteros para que me los seduzcan. Ah, porque deben de saber que no le dicen que no a las aventuritas románticas y mucho menos al sexo. Pero una cosa es eso y otra muy diferente que estén planeando hacer una relación formal con esa persona. Salvo que sea Géminis el que está detrás de la persona. Géminis al amor nunca le dice que no. Ahora sí que bienvenido. Pero no hay que olvidar que Géminis ama la diversidad. Así es de que no les agradan las ataduras. Y cuando por fin uno de estos gemelitos se deciden a tomar una responsabilidad y le dan el sí a una persona y deciden que ya van a ser familia, es porque realmente están muy enamorados porque Géminis es más libre que el viento, mis ángeles. Y yo aquí se los digo muchas veces, tratar de atrapar a un Géminis es como tratar de atrapar el aire, mis ángeles. Se les escapa entre los dedos y apretan mucho el puño. Así es de que la gente que tiene un Géminis no hay que apretarlos demasiado porque se les van. En general esta sexy criaturita le huye a los compromisos. Sí, sí, ¿a poco creían que eran fáciles de atrapar porque son sociables? Pues no, mis ángeles. Estas guapuritas son de la idea de que para qué quedarse con una sola persona si se les va a poner triste el club de admiradoras o de admiradores. Y no, de ninguna manera, mis angelitos, ellos no quieren quitarle sus sueños a nadie. ¿Cómo que cuál sueño? Pues el sueño de tener a uno de estos geminianos. Pues ellos dejan la puerta emparejada. No la abren, no la cierran, pero sí les dicen, hola, alcánzame si puedes. ¿Por qué? Porque a Géminis le divierte el coqueteo. ¿Por qué? Porque son sexys, mis ángeles. Ya cuando por fin se logra la atención de Géminis, no hay duda de que son magníficos amantes. Y ahí sí, nada que ver con ese escurridizo muchacho o muchacha. Aquí sí van a conocer ese lado sexy que suele ocultar Géminis, detrás de esa maravillosa sonrisa que tienen y de todas las amabilidades que le ofrecen a una persona cuando son sus amigos. Porque, como ya lo dije, son muy coquetos, sonríen, tienen una manera de moverse que llama muchísimo la atención, porque son muy coquetos. Sin embargo, eso es amistad lo que están ofreciendo. Están siendo atentos por amistad. Créanme que se ocupa mucho más para que Géminis haga gala de toda la sensualidad que tienen. Y pueden estar seguros que si ya de por sí la amabilidad, el sentido del humor que tienen, ya hacen muy pero muy sexy a Géminis, una vez que se deciden a ser sexys, ahí sí, mis ángeles, van a ver esa sonrisa pícara tan característica de la gente de Géminis. Y después, mis angelitos, no van a querer dejar la compañía de este inteligente Géminis por nada. Sí, sí, porque no se crean que nada más son los besos y los abrazos, ¿eh? No, 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 no. Una vez que está enamorado una de estas sexys criaturas, lo que vamos a ver es una persona muy animada, que nunca jamás va a dejar que te aburras, no sólo porque es imposible adivinar qué cosa nueva tiene en mente, sino porque sus conversaciones y su sentido del humor te harán que lo veas encantador día con día. Además, hay que agregar a todo esto que Géminis se adapta a todo tipo de personalidades. Ellos siempre quieren saber el qué y el por qué de todo. Siempre están tratando de hacer cada día diferente y para esto son muy, pero muy ingeniosos. ¿Saben por qué? Porque si salen con la suya. Ningún día es igual con un Géminis. La gente de Géminis es muy sexy porque saben adaptarse con facilidad a cada momento y a cada persona. Su sentido del humor te arranca una carcajada en el momento más triste porque son sumamente ocurrentes. Y díganme, aquí a él no le encanta una persona que tenga un gran sentido del humor. A todos, ¿no? Y fíjense que estas sexys criaturas son espontáneos y los impulsa siempre ese deseo de cambio que tienen. Así que la diversión con Géminis está más que asegurada. Y también que cada día es distinto con estos encantadores personajes. Si todo esto lo juntamos, pues mis ángeles, ¿qué más quieren? Aparte, la gente de Géminis es bonita. Géminis, una vez que despierta su sensualidad, está más que listo para experimentar todo tipo de sensaciones. Para ellos la diversión, simple y sencillamente, no tiene límites. Y a puerta cerrada, no, mis ángeles. Ahí sí que les va a tocar ver un Géminis muy, pero muy sensual. Pero sin dejar de ser divertidos, ¿eh? A ellos les encantan los juegos. Son fuego puro al momento de amar. Pero eso sí, ¿eh? Hay que saber muy bien cómo conquistarlos. Y si logras conquistar a los gemelos, pues serán realidad todas tus fantasías más secretas. Y por supuesto, sin dejar de coquetear todo el tiempo. Porque debes saber que tanto hombres como mujeres de Géminis son una bomba de sensualidad cuando tienen cercas a esa persona que les encanta. Ahora sí que como siempre digo, aquí hay, pero no pa' todos. En conclusión, estos niños terribles del Zodíaco, sí son sumamente sexys. ¿Por qué? Porque seducen con la sonrisa. Seducen con la amabilidad, con su inteligencia. Con esa alegría que es la misma que tiene un niño, mis ángeles. Entonces, aquí yo más de una vez lo he dicho, ¿eh? Géminis tiene personalidades chispeantes. Aún los más tímidos, los más callados, una vez que se sienten en confianza, te arrastran a su mundo divertido donde jamás te vas a aburrir. Imagínate que vas a ser la novia o el novio del mismísimo Peter Pan. Así te la pongo de sencilla. Así es de que si ves uno de estos angelitos por ahí, no dudes ni por un momento que estos sí te llevan a la tierra de nunca jamás en el buen sentido. Son muy divertidos, jamás te vas a aburrir con ellos. Y por supuesto, son los reyes de la comunicación. Así que créeme que nadie escapa a su encanto. Una vez que comienza a hablar un Géminis, inmediatamente tiene la atención de toda la gente que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque son muy sexys realmente, pero no son sexys de manera gratuita, ¿eh? Son sexys porque tienen un gran carisma. Y si tú que me estás escuchando en este momento eres pareja de un Géminis, no te enojes, no me le reclames, es que te vi coqueteando. Ellos no coquetean. Así son, mis ángeles. Les sale naturalita la amabilidad, la sonrisa. Son apapachadores, pero no lo hacen con la intención de una conquista. Y si tú ya lo tienes de pareja, pues te felicito porque debes de ser una persona muy especial para que te haya robado el corazón de uno de estos angelitos que prefieren la libertad. Ese asunto de mi novia, mi novio, no te creas que les gusta mucho. Y eso de mi esposa o mi esposo todavía les gusta menos. Así es de que si tú tienes a uno de estos angelitos coquetos, te felicito. Pero bueno, hasta aquí me quedo con Géminis. En realidad no hay muchísimo que decir de Géminis porque fíjense que ahí donde los ven también son muy transparentes. Si les gusta algo lo dicen, si no, también lo dicen. Pero sí son todo una aventura y si les toca uno de estos angelitos de Géminis, más vale que se pongan bien abusados porque se van a divertir. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya lo saben. Si les gustó el video, me regalan un like. No te me vayas sin dejarme un like o me enojo contigo. Bueno, no me enojo. Si me das un dislike, me voy a poner un poco triste, pero voy a saber qué pasaste por aquí por el canal. Por otro lado, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. De vez en cuando les doy sus jalones de orejitas, pero son con mucho cariño. Y no sean egoístas, compartan el video y ayúdenle a su abuela. Eso es lo que deben de hacer. Luego se quejan de que hay. Es que la abuela no diario sube videos. Pues, mis ángeles, yo tengo que trabajar. Échenme la mano compartiendo los videos y más rápido me van a tener más tiempo. Bendiciones, mis angelitos. Cuídense mucho y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.